Vamos a evaluar no tan solo el texto de las dos mociones que han sido presentadas por los partidos de izquierda, sino que vamos a evaluar y vamos a hacer una consulta a nivel orgánico del partido. Nosotros hacemos una lucha frontal contra la corrupción, buscamos un país que esté en un camino de viabilidad, de crecimiento, y esperamos, como te repito, que las autoridades hagan su papel y su rol. Pero la decisión que tome el APRA, porque sé que el Perú está viendo la decisión del APRA, tendrá que ser tomada con muchísima cautela, con realismo y al amparo de la ley también. Así es que esperen, por favor, algunos días para que este tema sea estrictamente oficial, porque sí tenemos el sentir de lo que está ocurriendo con nuestro país y lo haremos de manifiesto, asumo que la próxima semana.